En marzo del año pasado teníamos la suerte de recibir también en este Salón de Plenos a un grupo de vuestros centros y este es el séptimo año consecutivo que hacéis intercambio con alumnos y alumnas, tanto del Instituto Goya como del Instituto Tadel. Yo tengo que deciros que disfrutéis de esa gran suerte que estáis teniendo, que aprendáis todo lo que podáis, no solamente en el ámbito académico sino esa experiencia que dan los intercambios. Yo he tenido la suerte también de hacer un intercambio con Francia, tuve la suerte de poder hacerlo cuando tenía vuestra edad y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de lo que significa la convivencia, de lo que significa conocer a otra familia, estar en el seno de otra familia y de lo que significa aparecer en una cultura diferente a la nuestra. Creo que esa es la experiencia más grande que podemos tener y que podemos aprender para hacernos, como bien decía uno de vuestros profesores, ciudadanos del mundo, que es lo que tenemos que ser, para desatarnos o quitarnos de encima tantísimas fronteras y tantísimas guerras que vienen de esas fronteras y para eso tenemos que cambiar las mentalidades y tenemos que aprender muchísimo y sentirnos ciudadanos de este gran mundo que tenemos y al que tenemos que cuidar.